De los creadores de la historia original de La Lola, llega la nueva producción de Underground Contenidos, en The Mall Argentina y Telefe Contenidos. Quería noticias, ahora ya las tienen. Buenas noches. Los Pérez son la pareja de periodistas más famosa de la televisión, pero detrás del éxito se esconde un gran secreto. Hola, mi amor. Cuando las cámaras se apagan, cada uno se entrega a su auténtica vida. Es una vacina. Los exitosos Pérez. En un mundo de mentiras y traiciones, donde nadie es quien dice ser, algo muy grande está por ocurrir. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? El señor amenazando a irse a trabajar con la competencia. Vos te estás olvidando que estás donde estás porque sos pareja de mi hijo. Me persigue como un perrito faldero, no lo aguanto más. No le permito a nadie que hable así de mi hijo. Lo asesiné, acabo de matar al hombre más famoso del país. Luce, por favor. ¿Se dieron cuenta la diferencia? Gonzalo, un actor fracasado que está a punto de perder lo único que tiene. Sabes que mañana vence la hipoteca, ¿no? De esto. Nos quedamos sin nada. Pero cuando todo parece jugarle en contra, el destino le tiene preparada una sorpresa. Gonzalo tiene frente a sí, la oportunidad de su vida. Que te ofrezco reemplazar a Martín Pell sin que nadie se entere ni lo note. Muchos van a hablar de te ofrezco. Si vos aceptas, vas a ser el tipo más famoso, más importante del país. Que no quede ni un rastro de lo que es. Conviértalo en una persona. Ahora, debe encarnar el papel más difícil de su vida. Una mentira que cambiará la vida de todos. Te extrañé tanto, mi amor. Gonzalo encarnará a la mayor celebridad de la televisión. Solo que esta vez, el escenario es su propia vida. Sol y yo nos quedamos en la emisora. Esto recién empieza. ¿Se puede saber qué pasó? ¿Puedo saber dónde voy ahora? ¿Ahí, este lugar? ¿Tu casa? ¿Cómo es mi casa? Mi amor. Mi amor, ¿cómo te extraño? ¡Ay, qué lindo que está! Los exitosos Pérez. Con las actuaciones de Carla Peterson y Maika Migorena. Junto a un elenco de primeras figuras. Los exitosos Pérez. ¡Aquí a ti! ¡Se hizo bola! Una comedia que va a hacer noticia. ¡Te honour Asiores! ¡Aleviante! 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 Gracias.